A la una de la mañana y mi sobrino Anderson se había bañado hace rato, salí y se fue a estudiar. Y en la calle le preguntaron que qué hacía con el uniforme hasta ahora. Voy a bajar a abrirle. Este Anderson sigue en la cagada. Dice que a la una de la mañana se fue a estudiar. Yo se escuché en la puerta, pero pensé que era daño. Esa de la una de la mañana apenas. Dice que a la una de la mañana se fue a estudiar en la cama. Así iba a coger un taxi, es que porque yo estaba, pero no vi nada. Y ahora, pana, ya se quedaba, no se quedaba. Este es la cagada, pana. Yo se escuché como, dice que Anderson que hace bañándose a esta hora. ¿Qué? Es apenas la una de la mañana. John, John, vengo de Aurelia Pingüe. Estaba en la calle, en la una de la mañana, y se fue a estudiar. Y una muchacha, ¿qué hace con el uniforme hasta ahora por ahí? Iba a coger un taxi porque iba a estar rato. Yo en la que eran las, en la que eran las que eran las 6, en la 1. Y ya, ¿qué le dices? ¿Dani? 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 ¿Venga? ¿Dani? ¿Dani? Y acabo de abrirle la puerta a Pingüe, se bañó, se alizó y se fue a estudiar y en la una de la mañana. Y toqué, toqué, si tomó no yo en quién será hasta ahora que se encontró una muchacha en la calle y le dijo que qué hacía hasta ahora con un informe. Es que qué hora después le preguntó, como las 3 de la mañana le dijo la pelada. Anda tampoco, pues yo me levanté, yo como que escuché la alarma, no sé, no.